Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age Amigos, hoy es sábado, sabadete y eso solo significa una cosa Efectivamente, día de reaccionando, creo que vuelva otra vez de nuevo esta rutina de todos los sábados La verdad que es una rutina que llevaba haciendo durante muchísimo tiempo Pero como soy un poco perezoso y baguete y sobre todo, más que todo lo anterior Soy muy olvidadizo, pues al final se acababa olvidando que era sábado y toda esa cosita Pero bueno, hoy, aunque ayer salí y me lo pasé muy bien y todas esas cositas He dicho, amigos, de hecho como estoy viendo ahora, estoy grabando en directo Vale, de hecho está en vivo y tal Hoy me he despertado con ganas de fiesta, con ganas de ver un reaccionando En este caso he ido al canal de Jigas y Ser Tú Y aparte de ver muchas filtraciones que no quiero ver porque igual Ubisoft me mira al canal y me dice ¡Caramelo! ¡Samai! Pero bueno, gente, nuevo vídeo de Jigas y Ser Tú que dice Estos mods insanos podrían salvar Rainbow Six Age si Ubisoft los hiciese Esto no he visto todavía el vídeo, pero más o menos sé o eso creo que a lo que se va a referir Que justamente es esto de aquí, ¿vale? Hace cosas de 2-3 años Metimos mods en R6, ¿vale? O sea, literalmente metimos mods a Rainbow Six Age Y hicimos cosas bastante potentes, ¿vale? Como justamente veis aquí, un montaña con una ametralladora, ¿vale? Con la habilidad, como veis por aquí, de Sledge, ¿vale? Y con, pues, también la habilidad de Dela, ¿vale? Pero no era lo único, obviamente podría disparar y hacer todo, ¿vale? También tenía a Ivana con la K1A de secundaria Tenía otra principal que también era una locura En fin, tenemos, por ejemplo, la As con una ametralladora Acabo de recordar, no me acuerdo As con una ametralladora, no sé cuántas mil millones de balas Con la habilidad de Oryx y con la habilidad de las Candelas Y también creo que era la As más chitada que he visto en la vida, la verdad ¿Cómo hice esto? Pues ahora mismo no me acuerdo, ¿vale? Pero, pues, lo hice, la verdad, lo hice, lo hice Pero bueno, gente, vamos a darnos de esto Si queréis ver estos vídeos, oye, los tenéis en el canal Ponéis aquí en el buscador mod Y os aparecen, ¿vale? Hicimos varios De hecho, como veis por aquí, probamos la La MX4, creo que es De Aliviconaco, que ahora no va a tener ninguna Pues, pues, toma, zambomba Pero bueno, vamos a ver justamente esto Así que, amigos, vamos a darle Hace tiempo que no escuchaba, ¿eh? Vale, esto es Un smoke, vale, con... ¡Uy, mierda de esto, la verdad! Un smoke con escudo de Bleach Y la escopeta Claro A ver, esto estaría guapo que lo pusieran Es que no recuerdo Porque esto creo que lo hicimos gracias a Ico Vale, gracias a un suscriptor Y moderador en su momento Y estaba muy chulo Era, ahora cuanto menos divertido, la verdad Era muy divertido Porque además podías... Aunque sí que es cierto que el ping Creo que era una mierda, si no recuerdo mal Era divertido, pues estaba guay Mira, aquí todo el mundo con todo Molaría, la verdad es que molaría Molaría que tú podrías hacer como Un evento semanal, ¿vale? Este típico juego En los que... Ya está, solo pones Eso, joder, pues vaya, ¿no? O sea, típico de Jägger 40 segundos hablando... Bueno, 40, de los cuales 30 realmente Pero bueno Que molaría muchísimo Que hiciera un modo de juego En el que... Joder, pudieras literalmente Elegir lo que te dice la gana Un operador con la habilidad principal La pasiva Alma principal Alma secundaria Lo que te diera ganas Que podías elegir lo que te diera ganas Ahora estaría muy, muy chulo Muy divertido, la verdad Pero bueno Eso no lo traeremos O no vendrá mejor dicho esto En el juego, en la vida Pero... Bueno, es bonito soñar, ¿no? Y más bonito es que Ubisoft Haga cosas que nos interesen Pero bueno Así es esto No, sigan metiendo cambios A los personajes Para que cada vez Juegue menos gente con ellos Por cierto No he quitado esto Vale que me enseñó Paño mío Ay... Son cosidades Para que no veáis el tema de... Bueno, pues sí Pero no hay problema La verdad Lo he dicho Mola mucho El tema de los mods En ese momento Mola mucho También te digo Que como solamente lo teníamos Creo que dos, tres personas Bueno, lo teníamos Que lo pusimos dos, tres personas La verdad No recuerdo realmente lo que pasó Han perdido No me acuerdo si han perdido Pero era guay Imagínate jugar eso con todo Madre mía El ping de la gente Una cosa gente Que viendo al montaño Una cosa que me gustaría Que cambiaran de los escudos Es que El enemigo vea el escudo Bueno ¿Qué hace? Dale, dale Se mata Dale, dale Que se mata Dale pa'lante Que se mata Ahora os cuento Lo que iba a comentar Dale Me lo tira pa'lante montaña No me seas pussy Madre mía Y también estaba Estaba con macros O dándole un botón Para que no se fuera FK Que le quiero comentar Toma ya Zambon va Me molaría muchísimo Que los escudos Por ejemplo Un error muy grande Que ocurre con los escudos Es que tú por ejemplo Saltas por una ventana Con un escudo Y cuando tú saltas Da igual que mires Hacia la izquierda Hacia abajo Hacia la derecha Hacia arriba Da igual El enemigo siempre te va a ver Con el escudo de frente ¿Vale? Pese que tú estés mirando Hacia la izquierda y tal Da igual El escudo siempre va a estar De frente Eso es una mierda ¿Vale? Porque pasa cosas como Pasado hace poco En Sig Mayor Que un escudo de glitch Sabía que estaba abierto Y justamente el tío salta Mira hacia arriba Con el escudo Pero la cámara del defensor Literalmente estaba Mirando hacia delante Totalmente descubierto Es una mierda la verdad Madre mía No será este Neo ¿No? No será usted Neo ¿No? Y tendrá una cosita aquí Interesante cuanto menos Pero bueno Son fallos tío Y no me engañen A la gente Toma y encima Mata debajo Antiguamente El tema de los escudos Estaban mucho mejor hechos O sea Hoy en día Y no es coña Quiero rehacer la guía Esta de Cómo jugar contra escudos Pero es que los escudos Son A día de hoy Muy falsos O sea Os lo digo exactamente Son muy falsos Porque Te pones por ejemplo A pegarle a alguien Cuerpo a cuerpo Y pese a que Tú le pegas primero al escudo Te mata el primero Y en plan Cómo me ha podido matar Si le he pegado yo primero Se ve la Kirkan Como yo te he pegado primero Y aún así Madre mía Madre mía la Maru Pues te digo una cosa Qué desperdicio de utilidad O sea Mira Se han cargado Bueno Ha metido Tres trampas de Kapkan Tres de Frost Para matar a una persona Literalmente Con la trampa de Frost Y uno muerto Pero bueno Tampoco podía saberse Toma Para que vuelvas Para que vuelvas Ahí va Eh tremendo Amigo Amigo Tienes aquí abajo Este se piensa Que igual Que se le ha bubeado Amigo No ves que tienes El efecto de Zacher Aquí abajo Grande Bien Taca 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 ¿Dónde va esa? Madre mía Está perdida Parkour Y se mata de arriba Eh tú Sí tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga si le es Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Guau Que mala suerte Voy a morir igualmente Estaba de espalda La ha hecho Walvan Tú de espalda Al compañero Guau Uff Y lo veo que no ha muerto El Fuzzer ¿Sabes? Es español Me parece el muchacho Se ha escuchado ahí Algo En español Si soy Si soy La verdad es que yo No voy a cañarte Me hubiera sido el de abajo Suelo hacer eso bastante La verdad Y no me espero que una Maru Venga a hacer eso En la ventana Guau Y lo pego que no Uy Lo acabo de matar ahora Es que le ha matado Un tiro a la cabeza Al montaña Por la cara Así de Sin querer Me preguntan Dicen para aquí Calmero ¿Sabes que se filtró Una lista del origen De los nuevos operadores? Sí De hecho Creo que se filtró Creo que el primero Del año 8 Iba a ser brasileño Creo Creo recordar Tío Están haciendo el helicóptero De helicóptero Helicóptero Tío ¿Cuánto brillo Tienen algunas personas? ¿Verdad? No se quedan ciegos ¿Cuánto brillo? Tienen mucho brillo Gente ¿Cuánto brillo Juega vosotros? Yo desde hace Vamos Prácticamente desde el inicio Juego a 57 Aunque sí que es cierto Que también depende O sea Doble Aunque sí que es cierto Que depende mucho De tu monitor Porque depende mucho Del monitor que tengas Tal y cual Tómala Parecita Se ha quedado ahí así Pero sí Joder Mi monitor Yo creo que Bueno Está luego amigo Es A ver Normal Es bastante top Iba a ser Pocho No No Es bastante top ¿Sabes? Y regula bien Todo el tema De los colores Y tal Pero hostias 50 Igual el juego Es demasiado oscuro Con 50 ¿Sabes qué es el base? Más de 60 Para mí Ya es un tono Muy brilloso De hecho A Daniel Tenía Le dejé la cuenta ¿Vale? Que perfecto Daniel Desde aquí Nuevamente Agradecido La verdad Porque le dejé La cuenta De play Y me la subió Desde el nivel 0 Del pase a batalla Hasta nivel 100 En 3 días Finalmente En 3 días Me subió todo O sea No lo cura La verdad Y eso Le subió el brillo A más de 60 y algo Digo Este señor Digo Está Está en una cueva Efectivamente Digo que ahora Como está la luz Muy cara Pues decíamos Aprovechar Voy a apagar Todas las luces De la casa Y con el brillo Que mete aquí Todo esto Pues En fin Acabo de dar cuenta La tremenda historia Que os cuenta aquí Pero siempre Se echaba de menos Estas mierdas Me sorprende bastante Por qué disparaba Tanto al escudo En plan Digo Piense que en algún momento El escudo va a ceder O algo Pero bueno Está bueno Está bueno Un señor muy ruso Según vemos por aquí Guau Me ha gustado Que quiero verla de nuevo Y además Contra eso no puedes hacer nada Guau A ver A ver Claro es que Es lo típico Vale Que tú estás en defensa No Que tú estás en ataque Tira un C4 E intenta romper el C4 Pero en ese momento A ti se te pasa por la cabeza O no se te pasa Sino que tú piensas que Hostias Voy a ver qué es Uh Mamá Una granada No puedo romperlo Y ahí dice El cerebro El cerebro Oh mamá Es hora de morir Y no voy a tiempo Que pedazo de graba Esto tío Me da zambomazo Es bonito eh Esta gente está chulo Y además que la gente Lo grabe todo Hola voy a estar De aquí estoy Pero todo No he dicho nada Lo habré comentado en el directo Pero voy a estar haciendo En el directo Todos los días Desde Bueno Desde hoy que estoy viendo Este vídeo Hasta el día 6 De hecho el día 6 Estaremos en directo En Youtube también Con la nueva temporada De hecho En la miniatura De los directos Vais ir viendo números Que son los días Que faltan Para la nueva temporada Vale Hoy es el número 3 Mañana el 2 Pasado el 1 Y el martes Día 6 Pues Directo en Youtube Con la nueva season Ah ¡Torriigo! Los señores rusos Chasing man Chasing man Por la más visible Si eso A ver Es que no tiene Mucha luz El amigo Wow Tiene la interfaz Súper bajita El HUD El HUD Madre mía Lo va a tener detrás ¿Verdad? O algo Madre mía Madre de señor Madre mía Joder Gente ¿Por qué no me pasan a mí Esas cosas tío? Me refiero Esas así De jugadores Tan 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 malos ¿Sabes? En plan Qué locura Es una locura O sea Creo que sería La única razón Por la que Jugaría Mira Por la que jugaría La nueva temporada También en consola Tío Más que nada Por ver un poquito Los elementos La verdad Mis ojos Daño Dolor Dice Yo juego 47 Del tema del brillo A ver 47 igual es un poco penumbras La verdad Con 10 de brillo Nah Eso tiene esos troll Dice Yo juego con 10 de brillo Así veo mejor Siempre me matan No sé por qué A ver Porque igual Te piensas que eres Batman Y estás en la cueva ¿Sabes? Y pues no tienes Esa visión Nocturna ¿Sabes? Porque tendría Un pequeño Murciar Murciar This is a Jojo Reference Pues sí amigos Mi gente Un placer En un buen siguiente Vídeo Con más y mejor Si queremos ser en directo Obviamente Y en fin Cuéntenme aquí Vuestras No sé Vuestra configuración del brillo Adiós amigos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo